Una nueva expulsión en la ciudad de Bucaramanga de cuatro ciudadanos migrantes que venían ocasionando riñas, portaban armas, inclusive algunos de ellos habían sido judicializados por el delito de hurto, que precisamente gracias al informe de nuestra Policía Nacional que presenta ante Migración Colombia, estos funcionaron, hoy fueron expulsados de la ciudad. Importante decir que estos operaban en el sector del centro, en el Centenario y en el barrio Sotomayor. Continuaremos con los operativos migratorios en espacios públicos, en semáforos y precisamente haciendo seguimiento exhaustivo a aquellos migrantes que no quieren acatar las normas precisamente en nuestra ciudad. Bienvenido todo aquel que quiera aportar en trabajo y en convivencia, pero por supuesto el que quiera delinquir también será judicializado y expulsado.